Cerca del mediodía de este viernes, dos hombres de identidad desconocida agredieron con armas de fuego a María Teresa Muro de 44 años de edad en pleno centro de Zacatecas quitándole la vida. A pesar del intenso operativo implementado por diversas corporaciones, no se logró capturar a los homicidas. Esta ejecución es la primera en su tipo donde la delincuencia atenta directamente contra civiles registrada en el primer cuadro de la ciudad capital. La ejecución se dio a escasos metros del hotel de descanso de los elementos de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal que operan en la entidad y según versión de testigos los agresores gritaron para que vean que sí podemos antes de disparar contra la mujer en al menos cinco ocasiones mientras la víctima quien se disponía a subir a su automóvil les imploraba por su vida. Después de la agresión, la mujer quedó tendida en el suelo agonizando durante varios minutos. Hemos visto policía y sí se ha visto movimiento de ellos y todo, pero pues yo creo que acá ellos tienen una sede, ¿no? Aquí por aquí a la vuelta. Imagínate, y dices que fue acá en corto, pienso que sí está mal. La víctima iba acompañada por dos de sus hijas, quienes fueron sacadas de la camioneta en donde viajaban y resguardadas en uno de los comercios cercanos. Se reportan ilesas. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.